De trascendental y marcado por la visión estratégica, crítica y autocrítica del general de ejército Raúl Castro Ruz, calificaron los integrantes de la Comisión de Temas Socioeconómicos del VIII Congreso del partido el informe central presentado por su primer secretario en la sesión inaugural de este conclave. Un análisis colectivo que partió del planteamiento reiterado por Raúl al insistir en que el desarrollo de la economía nacional constituye una de las principales misiones del partido. Y a mí me parece que eso todo lo debemos interpretar como la necesidad de ir a un cambio en la manera de actuar y de pensar sobre todo hacia la búsqueda de esas reservas nominales de eficiencia que todavía persisten como resultado en primer lugar del impacto del bloqueo, de esas restricciones que hemos tenido en la adquisición de financiamientos externos pero también de los asuntos internos de burocracia, de ineficiencia, de falta de movilización del espíritu de combate de los colectivos de trabajadores a partir sobre todo de nuestros propios esfuerzos. El documento que se presenta por el primer secretario deja trazado en cada una de las tareas principales las cuestiones en las cuales la dirección del país no se puede equivocar y nos deja trazado el camino hacia el futuro. Y creo que lo más importante es que cada uno de nosotros asimilemos de ese contenido qué nos toca hacer desde la responsabilidad individual que cada uno tenemos. El urgente y real cambio en la empresa estatal socialista al que hallamos Raúl en el informe central fue analizado en profundidad, pues es necesario que en el menor tiempo posible despegue porque el desarrollo de la economía cubana depende de cuánto pueda hacer el sistema empresarial sobre este tema y el de la necesidad de producir en Cuba la mayor cantidad de bienes posibles. Otro de los llamados de Raúl se analizó también en la Comisión Socioeconómica. General de Ejército toca esto con mucha profundidad. con claridad plantea que sin dejar de aspirar a trabajar por superiores niveles de satisfacción de nuestras necesidades, hay que acostumbrarse a vivir con lo que tenemos y no pretender gastar más, gastar más que lo que seamos capaces de generar en ingresos. Eso nos lo tenemos que meter en la mente, no siempre actuamos así. Muchas veces ante la falta de recursos, en vez de ocuparnos más de buscar esos recursos, gestionar, trabajar con eficiencia, a veces lo que hacemos es no se puede, porque no hay dinero, o hace falta que nos den financiamiento o que nos asignen recursos para poder hacer esto, aquello y lo otro y ocupamos más tiempo y probablemente más energía en pedir que en generar. La viceprimera ministra Inés María Chapman, a referencia al informe central, dijo que dio en la diana de los problemas que tenemos, a la vez que propuso el debate de sus esencias no solo en los núcleos del partido, sino en toda la sociedad y llamó a la militancia a trabajar unidos para lograr la defensa de la sociedad socialista. Creo que lo que tenemos que hacer todos los militantes del Partido Comunista de Cuba es cumplir con lo que nos corresponde en cada uno de nuestros puestos. Cumplir con lo que nos corresponde en nuestros puestos, pero también ser militantes en la comunidad, llevarlo a todos los que, a nuestros vecinos, a todos los que están al lado nuestro, llevar esta defensa al socialismo a todos los lugares del país, convertir el discurso también en la comunicación en cada lugar, con el ejemplo de cada uno de los otros militantes. Consecuentemente, los delegados de la Comisión Económico-Social del VIII Congreso del Partido convinieron en que la disciplina, el cumplimiento de la legalidad y la lucha contra la corrupción están en el camino de la eficiencia del sistema empresarial, y ese que constituye una prioridad para la economía cubana hoy. Y para que la gente después lo vea los resultados, tenemos que enfocarnos realmente en tener mayores exportaciones. A veces los empresarios pensamos que no se puede tener exportaciones, pero hay que buscar una reserva para tenerla. Hay que buscar el pensamiento creativo, hay que acercarse a la academia para que nos ayude, a que los procesos avancen con mayor prostitut. Y para lograrlo hay que estar al lado de los trabajadores, hay que estar donde están los trabajadores, hay que escucharlos. No siempre somos consecuentes, lo que decimos con lo que hacemos. Y la ejemplaridad creíble, verdadera, es esa, donde somos capaces de sacrificar cualquier cosa para ser consecuentes con lo que decimos y le pedimos a los demás. La Comisión de Temas Socioeconómicos del VIII Congreso aprobó este sábado la propuesta de resolución de actualización de los lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución, así como la de conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista. Ambos documentos se someterán a debates en las próximas horas para su aprobación final en la sesión plenaria del VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba. Wilmer Rodríguez Fernández y Rosana Thompson Casamayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.